¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, vamos a comentar, analizar un poquito de lo que sucedió en los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS, con lo que sigue nuestro fútbol de aquí a que inicia en tres semanas, un poco más, el campeonato de liga del fútbol mexicano luego de la coronación de León. Creo, sin lugar a dudas, que Tigres ha dado un golpe fuerte en la mesa, demostrando su calidad, su capacidad y que es el gran favorito para ser campeón en este torneo, dada las condiciones en las que llega, físicamente bien, con un plantel muy completo, anímicamente el equipo se ve bastante bien y creo que es el gran, gran favorito. Su rival, el Olimpia, creo que es un equipo motivado, bien dirigido por Pedro Troglio, este mundialista argentino que tiene muy motivadito a su equipo hondureño, que no es un equipo tan sencillo y sobre todo que corre, que lucha, que pelea y que va a tratar de incomodar al equipo de Tigres, de Ricardo Tuca Ferretti. Creo que es favorito el equipo mexicano y que deberá mostrar sobre todo la diferencia en cuanto al plantel. Hay jugadores que están por buen momento como Quiñones, Guiñá, que sigue siendo importantísimo, tienen un arquero que también le da una gran seguridad y un respaldo al equipo muy importante como lo es Nahuel. En fin, veo al equipo de Tigres con todo lo necesario para levantar la conquista de este título e ir por primera vez al Mundial de Clubes. Creo que es una empresa muy importante para la organización de los Tigres y están más cerca que nunca, me parece. Luego, América. América está pasando por un momento difícil, está pasando por un momento en el que el cuadro está muy diezmado, no tiene el plantel que normalmente presenta. Y agréguele usted que realmente este plantel ya nos demostró que es corto, que no es el América de otros tiempos con una gran calidad, es un América que le alcanza para competir hasta cierto punto, pero me parece, como ya lo habíamos analizado aquí, que le faltan algunas piezas para poder ser un equipo importante. Se nota que hay un desgaste en la relación del equipo con el director técnico, hay que señalarlo, porque es notorio que jugadores como Roger Martínez, me imagino que Ibargüen está en la misma, y quizás hasta días al no utilizarlo en el partido frente a Atlanta, nos demuestra que los extranjeros están algunos por un lado y los mexicanos por otro, con otros extranjeros. Se ve que no hay esa unión de otras veces en esta América para todos juntos poner ese granito extra que se le pone en cuanto a la intensidad y a la entrega. Ante esta situación y tantas bajas que tiene el grupo, eso es también una realidad, Miguel Herrera optó, primero que nada, porque no le pasara lo que a Cruz Azul. Teniendo ventaja de tres goles, Miguel se dio cuenta que él no podía vivir una sorpresa de ese tipo porque simplemente le costaba la chamba y acomodó al equipo para defenderse y no perder y finalmente calificó. Lo hizo con un 3x1 que, pues, perdón, viéndolo así, pues da un marcador holgado, aunque viendo lo que sucede en la cancha, pues habrá que agradecer la buena actuación de Memo Choa porque el equipo simplemente no funcionó, se paró muy defensivo, repito, ante la falta de punch, de calidad, de gente que vaya al ataque. Viñas luchó solo al frente y Viñas no es el tipo de jugador como para ponerse en la espalda al equipo, necesita a quien en el medio campo, Córdoba sigue luchando, pero tampoco encuentra con quién y aún así tuvieron por ahí algún par de jugadas de gol, pero no como para tener el peso de un equipo que pueda atacar. América salió a no perder la eliminatoria, aunque perdiera el partido. Eso era lo de menos. La cosa era calificar. Ahora bien, ya lo hizo, jugando feo, jugando mal, pero viene una situación totalmente diferente ahora. Tendrá que jugar a 90 minutos contra Los Ángeles, que es un equipo mucho más armado, que es mucho mejor equipo que definitivamente el Atlanta, con jugadores individualmente interesantes, sin lugar a dudas, que tiene en su plantel. Tampoco es invencible. Y vamos a ver ahora cómo plantea Miguel el partido, porque son 90 minutos y penaltis para llegar a la final. A lo mejor busca neutralizar al rival y encontrar algunos detallitos para hacerle daño. Va a ser interesante, porque aquí ya no hay otra que ganar. Ya no tiene el sustento del marcador global. Entonces Miguel va a tener que presentar un equipo diferente para este partido. Va a tener que buscar, en lo reducido de su plantel, los jugadores adecuados para hacer goles, o cuando menos, para llegar bien a los penales. Y esa es la gran incógnita. Podrán hacerlo con este plantel, con este grupo de jugadores, con los que prácticamente hay algunos que no cuentan, porque lo de Roger ha sido increíble, sinceramente. Pues veremos. Esa es la gran incógnita que tiene que resolver el director técnico de la América para el partido del sábado. Y finalmente lo de Cruz Azul, señoras y señores. Lo de Cruz Azul está tocando fondo. Alguna vez en estos comentarios, aquí en su canal de YouTube, La Pelota está en el fondo, hablábamos de que la problemática administrativa que vive una empresa tan grande como la cooperativa Cruz Azul, tarde o temprano iba a afectar al equipo. Muchos dirán, bueno, pero si son veintitantos años y no logra salir de ahí. No, la problemática ahora es muy distinta. Porque ahora no hay ni pies, ni cabeza. Y sobre todo no hay cabeza. Y cuando no hay cabeza no funciona nada. Porque realmente, ¿quién manda en este equipo? Realmente, ¿quién maneja este equipo? No se sabe, no se sabe. Esa es la problemática. Porque unos quieren mandar, pero no tienen todavía la autorización completa para mandar. Y otros, pues están escondiéndose, para tratar de salir primero adelante del problema legal que tienen, para después hacerse cargo de tantas cosas. Porque no nomás es el fútbol. Si ustedes le rascan tantito a la problemática de la cooperativa, encontrarán que hoy realmente viven situaciones complicadas. No, no es nada más el fútbol. Es una gran empresa mexicana que está viviendo problemas muy serios. Y ante esta situación, bueno, pues el fútbol me parece que va a pasar a segundo término. Y qué triste por los aficionados al fútbol de Cruz Azul, que no tiene nada que ver con la cooperativa, que su equipo se desmorona de una manera horrible. Vamos a ver si finalmente Jaime Ordial es la única persona que aparentemente podría arreglar, porque no sé si haya alguien con la capacidad de contratar o de correr. Porque esa es otra. Yo no sé si realmente el presidente Velázquez pueda pagar los sueldos, pueda contratar gente, o tendrán que esperar a que les liberen las cuentas o se las quiten ya totalmente a Billy o aparezca Billy y retome esto, lo cual va a causar una serie de polémicas durísimas con todas las acusaciones que hay. En fin, no es ya nada más un tema de fútbol. Ya es un tema muy grande. No tiene ni pies ni cabeza Cruz Azul y se nota en lo que pasó ayer en la cancha. Que no son malos jugadores. No, no son malos jugadores, pero simple y sencillamente no tienen una guía. Están desorientados. No saben qué va a pasar con ellos. Prácticamente lo intentaron hasta donde pudieron sin un esquema, sin una posibilidad de brindarse a una idea futbolística. Porque con dos días de entrenamiento, tres que tuvieron con Armando, que es un técnico joven que está intentando, que es formador, que tiene otra clase de función, o con Joel Wiki, que acaba de empezar su trabajo con jóvenes de 15 años, o el Conejo Pérez, que es un hombre de gran experiencia y que conoce el equipo, pero que tampoco tiene tanta experiencia como para hacerse del equipo de un día para otro. En fin, vayan ustedes sumándole todo y es un verdadero problema. Cruz Azul hoy es un desastre y quién sabe, quién sabe hasta dónde vaya a parar esta bola de nieve que se está llevando a un equipo de fútbol. porque la empresa que manda simplemente no tiene ni pies de cabeza. Una pena por la gran empresa que es Cruz Azul. Bien, pues está listo todo para las semifinales. Tienen que mencionarse como favorito a Tigres y hay que mencionar como favorito a Los Ángeles porque mostró mejores cosas que la América. Gran prueba para las águilas. Vamos a ver si vuelven a tomar su ADN, si vuelven a lo suyo. Ya rescataron el partido que se veía complicado por todo lo mental. Calificaron, están en semifinales, ahora tienen que ganar. ¿Lo harán? Por lo pronto es favorito el rival. Nos vemos aquí el próximo lunes para comentar algo más de este torneo sobre la final y lo que está pasando en el Balompié Internacional. Pero antes vamos con Paul porque ya tenemos equipo campeón de la Liga MX Femenil Los Tigres. Adelante Paul con toda la historia de la gran final. Hola, ¿cómo están? Culminó el torneo Guardianes 2020 de la Liga BBVA MX Femenil. Tuvimos por cuarta ocasión una final regia donde no bastaron los 180 minutos para conocer al monarca. Sino en tanda de penales Tigres superó a Rayadas. Y de esta forma las universitarias consiguieron su tercer título manteniendo su título como las más ganadoras de México. Esta fue la primera vez que Tigres levanta el trofeo en su casa. Y esta fue la cereza del pastel para un gran torneo que tuvieron las dirigidas de Roberto Medina. Y aquí fueron las líderes del torneo. Tuvieron a la líder de goleo, fueron la mejor ofensiva y la mejor defensiva. Pese a la situación actual que vivimos, este torneo nos regaló grandes sorpresas. Iniciando por el debut de Mazatlán que pese a todo estuvo muy cerca de clasificar a fase final. Pero sin duda la revelación fue Gallos de Querétaro que de la mano de Carla Rossi consiguió clasificar por primera vez a una fase final. Y no solo eso, llegó a semifinales, eliminando a uno de los equipos favoritos, Atlas. y bueno, todo ya está listo para el nuevo torneo. Guardianes Clausura 2021 que arranca este 7 de enero y los equipos ya empezaron a hacer sus movimientos. altas y bajas de jugadoras y no solo eso, en el banquillo Juárez, León y Pachuca también hicieron cambios. Juárez trajo a Ana Cristina González, León trajo a Scarlett Anaya y Pachuca sorprendentemente movió a Eva Espejo, pero como directora deportiva. Y trajeron a la internacional Toña Is que trae un impresionante cartel. Veamos qué nuevas sorpresas nos regala este nuevo torneo. La pelota está en el fondo.